como están gente sean bienvenidos otro día más aquí a este su canal no a deje continuamos aquí con este de bramble de montanquín cap en su capítulo 5 y después del capítulo anterior que terminó de una forma bastante fuerte y como lo habíamos dicho pues atrevida de alguna forma pues vamos a seguir después de haber sepultado aquí al pequeño para que tuviera un descanso digno y no se convierta pues en lo que dijo la narradora en una alma oscura y descanse en paz vamos a seguir este niño va a quedar traumatizado completamente vamos a ver qué más hay no puedo correr no no puedo aquí adelante hay hay algo pero es una cabaña no no veo no veo uff no es es alguien cual cabaña es alguien uy es un es un troll ¿no? wow en serio no es malo no, no es malo al parecer en ella no pues que valor eh que en este mundo confiar en alguien así yo no lo haría no lo sé está muy raro no te vayas no te vayas uy esto es wow como cambiamos de plano completamente wow del estar afuera a estar aquí adentro en una como biblioteca orale que loco no si está muy extremo ¿no? el confiar en alguien así no sé pero bueno ahí están los estos como pues es un alce ese no sé si sea como el que hemos visto que tiene manos en vez de pezuñas ok entonces sería aquí pues creo que hay que ver esto aquí ¿no? aquí arriba aquí vale es otro cuento ¿no? long ago there was a peaceful kingdom that lacked an heir to the throne king Nils and his queen Magdalena had waited for a long time and at last she was expecting a child she gave birth to the longed for son and they named him Ulrik but suddenly doctors crowded around the queen's bed Magdalena succumbed to the labors of childbirth the love of his life was gone no lo logro que feo cuando pasa eso weighed down by sorrow king Nils approached his autumn meanwhile Ulrik grew into a young boy full of life el tiempo pasaba y pasaba the prince was the only thing that kept the darkness at bay in his heart los gnomos como antes si se creía en todo eso ¿no? king Nils searched the whole kingdom for the flower to no avail and his campaign soon became a gruesome witch art bueno bueno la mera cara un segundo un segundito porque estoy con que lo voy a hacer y no lo hago se me olvida déjenme cambiar aquí la pc bueno la que está aquí arriba bajarla un poquito ya porque estoy con que digo repito como que estoy con que voy a bajar la pc que está aquí para que digo son letras que nada más dice atrás en la acción de atrás para que quitar el cuento por así decirlo en esta ocasión y bueno se me olvidó bajarlo un poco para que se vean siempre se me olvida pero bueno ya ya casi que vamos a terminarlo supongo oh ya no está estaba aquí ya no cerró el paso también abajo y es continuar arriba ahí está ya salimos de esta especie de biblioteca rara en medio de 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 estos como sembradíos o no sé estaba raro y aquí otra vez al bosque me imagino me imagino pues sí era un lugar como más seguro más yo creo que para él a él sí le al parecer le interesaba todo eso ¿no? los libros y eso puede ser ok vale me dice entra por aquí no lo sé no creo pero bueno no creo que sea ella aquí no te puedes fiar de nada no pues no ya desde ahí esa risita pero bueno somos un niño ingenuo ahí hay alguien wow la espalda el hueco ouch y ahora ahí no no ¿qué haces? me tardé tenía que correr de hecho de árbol a árbol me imagino corre 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 uff uff Ah, ok No me sirve de nada estar solamente en un solo lugar Mira, podemos cubrirnos así Genial Se defiende, ¿no? Ah, mira No, 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 no ¿Y eso es como los esquivo? Ja, ja, ja Estos de aquí Otra vez, otra vez, otra vez Vale, vale, vale Solo, solo Pensé que Pensé que era en todos los árboles Digo, en todo el área Esos picos, pero no, nada más Es alrededor de los árboles Uf, uf, no, corre Vale, no sé cuántos faltan Pero no creo que falten muchos Uno, ¿faltan tal vez dos? Falta uno Casi estoy seguro que es el último Ahora creo que ya le puedo hacer daño, ¿no? Sí Va a usar a su hermana Ah, pensé que iba a usar La ilusión de su hermana Órale, qué rudo ¿Otra vez? Qué haces, qué haces, qué haces Cambió la... Ah, están allá arriba Ok, otra vez está sacando esas cosas No te acerques, no te acerques Falta uno a la izquierda Y este... Ah, no, no alcanza La mira Creo que tengo que ir a la izquierda No, espera, 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 espera Hay uno a la derecha Hay uno a la derecha Pero tengo que ir a la izquierda Para... Para tener buen ángulo de disparo Si no, no, no La mira no se voltea tanto Aquí estás Aquí estás Y una de izquierda todavía Digo a la derecha, perdón Derecha, derecha Ahí está Ahí está, pero no alcanza No alcanza Dale, más, 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 más Al otro árbol yo creo ¿O desde acá? Ahí está Pero así es cierto No, 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 no Uf, yo dije ya fue Pero ¿por qué no corres? No corre, eh Vamos, vamos, vamos Ahí está Wow, ¿en serio? Bueno, tenemos la ventaja de los árboles Bueno, no sé si tengo tiempo Uy, casi me acerco a este Falta una, falta una, falta una Uy, casi no veo Bien, adiós No Pues vamos otra vez Ahora sí Creo que ya, ¿no? Ya Creo que Apretamos el botón Las veces que nosotros querramos ¿No? Sí, ya Sí, ya Tenemos que dejar de hacerlo Uf Bueno, pues Es que es eso, o sea Él tiene que aprender A la buena o a la mala Pero De ser un niño tímido Inocente Frágil A hacer esto A ver Así que es el precio Por recuperar a su hermana También, ¿no? Ya lo habíamos dicho Que El personaje Tiene que tener Algún tipo de evolución Y pues sí Que bueno, le cuesta, ¿eh? Le cuesta Muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno esta Esta parte Este boss Estuvo bastante, bastante bien Me gustó Me gustó Tenía varias etapas Y estuvo, estuvo bueno Me gustó también lo de la espada, ¿eh? Una nueva forma como de defenderse ¿La voz de Tuva? ¿Qué ha hecho? Pues lo que tenía que hacer Era Era Ella O nosotros Así que Pues obviamente Ella Todo ensangrentado No puedo correr Uf, aquí Hubo un incendio Ahora sí Ya tenemos la movilidad normal 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 musiquita triste en serio como sigue tosiendo son adolescentes caballito pobre caballo pobrecito bueno bueno colgados y ahora crucificados bueno colgados también pero en forma como de crucifixión y ahora y ahora y y y y y y Ska lycet och vår tunga, lov säga herdej Min själ upphöj Guds ära, stäm upp din glädjesång Hilden som vi en los mals, ote bajo el mals Uff, sin palabras Algo muy normal yo creo para, y más para él Esto que es como una iglesia o algo así, ¿no? A las ratitas Bienvenido Si no, ah no, valcmentil Ni es buena, es otro idioma Gaviotas Uy, hay que, es una mujer, ¿no? Sí Es una mujer Vamos a entrar Sí, eso es como una iglesia Uy, ¿cómo tiene su mano atrás? Creo que no tengo que soltarlos ¿Cómo le abrimos los dedos? 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 Desde aquí debe de haber... Aquí estás, ¿no? Esta de aquí Uf, esta... Nada amigable, se ve Creo que ya no había nada, ¿verdad? Otra cosa Normalmente aquí en estas partes son... Uf, estas máscaras Estas partes son de... Para estos coleccionables Estas como estatuillas Y no creo que haya otra No creo Uf, eso no está nada... Nada... Bien No sé si tenga que usar la luz Ir completos Digilo también, ¿eh? Creo que es... Buena idea El problema es que tengo que ir allá Se los están comiendo, ¿no? Si tengo que ir arriba Pero aquí no hay paso A ver Despacio nada más A ver si... También cuenta eso Es que siento que me va a ver Si me vengo por aquí, ¿eh? Vamos, vamos Ya llegaste, ya llegaste Ya llegaste, ya llegaste Eso Eso Uf Uh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Por qué hizo eso? Vamos, vamos Ustedes coman Ya que No puedo pasar Genial, 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 genial Uf Ok, así reaccionan Así reaccionan Así reaccionan Así reaccionan Pero si me voy igual así Sigilo aquí No me ven En el agua Pero que son como zombies Pero que son como zombies Si no, parecen como zombies Vamos, vamos, vamos Despacio, despacio Despacio, despacio Al parecer Reaccionan con el ruido, ¿eh? No tanto con la vista Aquí me tengo que esconder luego, luego, ¿eh? Dale, no sé Al parecer es arriba, ¿no? Pero en esta puerta No creo que poder entrar, ¿eh? También No veo a nadie Pero No me levanto Ah, no, sí puedo entrar Si puedo entrar Otro cuento Once There was a peaceful village Near a great forest One night People began to see A beautiful woman With long dark hair Lurking in the shadows During the full moon Men started to follow her Into the forest Some of them never returned And those who did Had lost their minds Clásico, ¿no? Los atraía al bosque La ignorancia, como siempre El miedo y la ignorancia Ah, pues son las mujeres Que estaban ahí colgadas Bueno, eran jóvenes Yo las confundí con adolescentes Es que no me parecían tan adultas Pero bueno, eran Eran jóvenes, pues Las chavas Las chicas que estaban colgadas Las que vimos de camino hacia acá Y los hombres Me imagino que son estos Los transformados Obvio, obvio No iba a aparecer No iba a aparecer así tal cual Ahí está la izquierda, ¿eh? Como se está riendo de Prácticamente de todos Invitando incluso a otro hombre Ahí a nuestra izquierda Mientras Los demás Siguen quemando A las mujeres Y ahí la explicación También ¿Por qué está todo quemado Atrás? O sea De que ya estaban Como locos Y quemar todo lo que puedan Prácticamente Cinco valientes Después de un momento Es la que derrotamos Es la que derrotamos Es la que derrotamos Y es por eso que también Son su punto débil De alguna forma Como que su escudo Los hombres que estaban colgados Y con el torso Abierto Era su escudo Y por eso Pero también Era su punto débil Los eliminábamos Y ya podíamos hacerle daño ¡Qué loco! ¡Qué loco! Ok A ver Un segundo Creo que ya no hay otra cosa ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? No le hallo Parece una puerta Y lo de abajo Un montón Como de Tierra Paja O algo Y arriba Como que ¿Va a caer algo? No eh No No sé No le entendí bien Este Puede ser ¿Quién sabe? Tiene que ser una pista De algo Un segundo A ver aquí No creo que haya nada No, no hay camino Hay que seguir hacia arriba Ese dibujo tiene que ser Una pista De algo Aquí adelante Pero No le entendí Muy bien Es que no No sé No No le No lo Esto está Completamente Lleno De estas cosas No le Es que están estas aves Y Me están comiendo A ver Obviamente lo tengo que hacer rápido Pero No creo que también son mujeres Pensé que eran los puros hombres Transformados Bueno Parece ser Hombre es mi mujer ¿En serio? Pero Wow A ver voy a hacer algo estúpido Muy estúpido Es que corren muchísimo No A ver Es Lo ves por acá Pero El problema El problema está No 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 Ya me vio Me agarro No Me ve Me ve Me oye No sé Creo que tengo que ir a la izquierda Tengo que ir a la izquierda Si no me equivoco Lo más seguro Porque hacia arriba No puedo Porque hacia arriba no puedo Por aquí Pero de aquí a dónde Ah Aquí creo que hay Sí puedo subir aquí No Espera Uff Ok Vale Ya sé Sí Clarísimo Así Ya Para qué lo explico Quedó más que claro ¿No? Como No importa si me voy Así ¿Verdad? No me detectan tampoco Es que No 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 sé Me da cosita Irme muy rápido Pero bueno Funciona también Ahí está Eso Y se hunden Y ahí se quedan Vale Perfectísimo Si es que me da la impresión Que era hacia arriba Pero no Era nuestra izquierda Y luego hacia arriba Cruces Bravo Ahí está Hacer TV ¿Eres uno? Ok Responde a la luz Tengo que subir ¿Cómo subo? Es que no veo Impostoso ¿Por qué no Nos Conten 힘�amos Después Todo Y ¿Por qué no Creo que la escalera está donde está él, ¿no? Ok, 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 ok Ahí estás, vale Este era completamente diferente a los otros, ¿eh? Vamos, gaviotitas ¡Uy! Allá al fondo Está una doña Una doñita está Uy, esto es una trampa, ¿no? A ver si no muero Uf, no Bueno, no una trampa tal cual Pero es que pensé que lo pisaba Y me daba paz Me noqueaba o no sé Es que ya no sabes aquí, la verdad A ver aquí Un huequito Uh, será nuestro... Nuestro destino Esa montaña No veo nada, ¿eh? No, nada extraño Bueno No es para abajo Esto sí es hogar de una bruja Otra vez las mezclas A ver Círculo Una Como cruz Y de hecho Es una cruz como invertida Pentágono Y la cruz normal, ¿no? Ok Cuadrado Aquí estás Si pongo este Este Nada más son estos Ah, no Y este aquí también Ah, mira Aquí hay otro Pero... ¿Qué diferencia? Ah, este es grande Ah, pues sí Es una cruz grande Y hasta abajo Es una cruz chiquita Que parece Con la unión De la cruz grande En la parte de abajo De la La cruz chiquita Si la ponemos hasta abajo En la cruz grande Parece una cruz invertida Pues en teoría tenemos estos Mira, aquí están los Los círculos Triángulo invertido Pues sí Pero a ver Que funciona A ver que sale O sea Son esos En teoría Pero Ok Ok, sí Cuadrado Rombo Triángulo invertido Y los tres Triángulos De los tres círculos Cuadrado Rombo Y triángulo invertido ¿Dónde está el cuadrado? Rombo Rombo también ¿Verdad? Sí El rombo Y el triángulo Invertido Estaba aquí ¿No? El invertido Aquí estás Y este Apreté Vamos, vamos A ver En teoría Debería de ser Bien Según yo La primera vez Que hicimos El puzzle Así En una cabaña Muy parecida Atrás Según yo Lo hice así Y Y no No me abrió No me los abrió Tal vez era el orden ¿No? No sé No sé Pero bueno Como sea Aquí lo logramos Rápido Y hasta me da miedo Si me bajo más De lo normal Puede que me ahogue Hasta No se abre Desde este lado Le faltó decir eso ¿No? No se abre Desde este lado Desde este lado Esto es un cuerpo Creo Si Luz Oye Aquí parece que alguien Nos observa Parecería como si Alguien nos observara Esta vista Está genial De hecho Una llave Es la maqueta La maqueta del pueblo Pero Hay algo más No puedo subir Y ya no la puedo hacer Más a la izquierda Solo esto Hasta aquí Ahí Es el límite No puedo más Pues Quiero pensar Que solamente Es la llave ¿No? Sí Sí Porque aquí No No hay más No A ver Ah Pero A ver Porque dice ahí Una vela Que es luz En el cuarto De atrás También En uno de los primeros Había una Como vela En la puerta Y me imagino Que indicaba Que teníamos Que tener Algún tipo de luz Y sí Estaba todo oscuro El cuarto Y usamos Esta Pues la llave Podría ser Para esta No No hay otro Camino Efectivamente Ok Hay que colgarnos Y de aquí Brincar Sí Eso Eso ¡Gracias! Ok, hacia arriba y ¡brinca! ¡Eso! Pues seguimos Aquí no, no se ve nada Ok, hay que subir Pero aquí Vamos a ver qué hay Aparte de pescado Bueno, ahí hay un cuerpo Una... ah, talló la... la flor, ¿no? Con la navaja Sí, no, no se puede hacer más Tendrá que ver... algo, me imagino Una flor Clave de algo No lo sé Ya veremos A ver ¡Brinca! ¡Eso! Vamos para abajo ¿Te agarras solo? ¡Uf! No, no te agarras solo ¿Cómo cojea, eh? Cuando caemos de un lugar alto No, no hay nada aquí Bueno, para eso está la red Para... por si queremos venir a investigar Subir de nuevo Vale, pues es por acá abajo entonces Vale Eso Ahí está la... la red a la derecha Está otra vez la red esta Que la alejábamos un poco con... con esta... con esta luz Ay, como chocó con nosotros Uy, una niña Qué mierda Uy, algo ahí anda afuera parece Genioso como le abrimos los dedos Llave Llave Bueno, bueno, bueno Supongo que la llave está aquí, ¿no? Se escuchó algo aquí, eh A ver si no me arrepiento por salir Algo... algo cayó al agua, eh Algo cayó al agua Bueno, increíble Vamos a dejar aquí el capítulo Ya llevo creo que un poco más de una hora de grabando Voy a editar obviamente para que no sea la hora Bueno, no sé a ver cuánto es Pero pues es lo que hacemos más o menos del capítulo Pero... uff... está... está genial Yo sé que lo he dicho cada capítulo Muy bueno, muy bueno la ambientación Los enemigos Lo crudo que es Otra vez aquí Con los cuerpos al principio Eh... Con esta... pues parece... me parece una niña Bueno... o mujer pues tal cual Es una... es una... es una chica Y bueno, pues igual es muy crudo Muy bueno Eso lo hace bastante, bastante más inmersivo Como lo habíamos comentado en capítulos anteriores En fin Dejamos aquí el capítulo Ya más cerca del final en teoría En teoría no sé cuánto Puede que el próximo capítulo sea el último Penúltimo capítulo No lo sé Veremos Pero ya estamos casi cerca del final Como había dicho es un juego corto Así que... pues contento de... Pues ir terminando Continuando esta historia Aquí En este increíble Bramble De Mountain King En su versión de PC Muchísimas gracias gente Los que estén del otro lado Ya saben como siempre Lice y les gustó Lice y no Cualquier cosita que abajo en la caja de comentarios Les mando un fuerte abrazo Y hasta entonces Bye bye